¡Buenos días y saludos cordiales desde Portland! Sí, estoy en Portland. No sé cómo le voy a poner este video, pero voy a estar buscando ropa en tiendas de segunda mano en Portland. Portland es famoso por varias cosas como su comida, su cultura, el bosque que tiene hermoso, la naturaleza que tiene hermosa. Y aparte de todo, tiene muy buenas tiendas vintage y de segunda mano, que es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Hola, Paola, ¿qué pasó? Estornuda, pero no quiero. Puedes estornudar, no pasa nada. Estoy con mi hermana Paola en este viaje y la estarán viendo por aquí y por allá. Bueno, sin más que decir, me voy a terminar de arreglar y nos vamos a salir a conocer las Thrip Stores. Estoy súper contenta y tengo mucha, mucha curiosidad si voy a poder encontrar cosas como gordita. O sea, porque encontrar cosas vintage de más años, que no sean como los últimos, no sé, que no sean del 2000. O sea, vintage más viejo, vintage tal vez, no sé, de los 70s o de los 60s. Es difícil para las gorditas porque no sé si no existían piezas o salud, Paola. No sé si no existían piezas, no entiendo muy bien, pero es difícil encontrar vintage siendo plus size. Entonces tengo también mucha curiosidad de qué tanto puedo encontrar en mi talla, para mi talla. Y vamos, vamos, vamos viendo. Vamos viendo. Vamos a empezar. ¡Yay! La primera tienda que visitamos fue Buffalo Exchange, fundada en 1974 en Arizona. Y ahora tienen más de 51 tiendas en todo Estados Unidos. En general tienen una muy buena mezcla entre ropa usada y vintage. Y también venden una que otra cosa nueva, como accesorios, home decor y como novedades en general. Pero en cuanto a ropa y calzado, todo es usado y vintage. De las tres tiendas que les voy a mostrar hoy, esta es como la del precio medio. No es la más barata, pero tampoco es la más cara, para que se den una idea. La tienda en sí está súper cool, el staff que maneja la tienda es como gente muy muy chida. Y aparte está muy bien organizada la tienda, está limpia, está por secciones, por tallas, por tipo de piezas. Pero en cuanto le agarras el rollo y vas viendo las secciones y las tallas por secciones, la verdad es que la navegación se hace bastante sencilla. En general tenía una muy buena variedad de tallas L y XL en todos los racks. Y vi una que otra pieza más arriba de la XL, pero en su mayoría como L y XL. Tienen zapatos, bolsas y accesorios increíbles. O sea, ahí está como lo más cool. Fue lo que más me gustó esta tienda definitivamente. Sus zapatos, sus bolsas y sus accesorios. Pero sí puedo ver como que en general es más ropa usada que vintage. Es decir, es más ropa de segunda mano que ropa verdaderamente antigua. Seguramente a nadie le sorprende que mi sección favorita fue las playeras gráficas de hombre. Pero me choca eso porque la ropa no tiene género. Vamos a recordar eso y vamos a dejar en el pasado, vamos a dejar en el 2019, este concepto de que la ropa tiene género. ¡Claro que no! La ropa no tiene género, me vale madres si está en la sección de hombres. Así es que la primera ronda en sí de cosas que me probé fue de toda la sección de hombres. Y quiero que sepan que cuando grabo esto, cada que digo hombres estoy usando las comillas al aire para que ubiquen a qué me refiero cuando digo hombres. Me probé varias playeras gráficas porque me encantan usadas. O sea, siento que la playera gráfica ya lavada, ya usada, un poquito desteñida, le agrega mucho carácter. Y tenía una muy buena selección, la verdad, en Buffalo Exchange y aparte las puedo usar como que más en mi vida diaria. Es algo que puedo incorporar al 100% en mi guardarropas cotidiano. Esta franera de cuadros me gustó mucho y creo que es muy Vibras de Portland. Pero la verdad es que reconocí que ya tengo varias de este estilo en mi guardarropas actual. Entonces no tenía mucho sentido llevarme algo por el estilo. Y esta camisa como de ante, chamarra de ante, de no sé de qué, de pana, creo que es de pana verde olivo. Está genial, me encantó, súper gruesa, súper choncha, súper como retro, pero no me quedó para nada. Y oh por Dios, esta chaqueta deportiva de los Bulls, ni siquiera sé que sean los Bulls. Creo que es algo de básquetbol, no me maten, según yo es algo de básquetbol. Pero estaba increíble, me sentía genial en ella, estaba padrísima. Y bueno, o sea, wow, de verdad es que a mí sí me gustó mucho, nunca me había probado algo así. Y la segunda ronda que hice fue de la sección de ropa de mujeres. Y lo primero que me probé es este como abrigo, chaqueta larguito de pura piel. Era piel real, usada, vintage, genial. Y no me quedó de nuevo, pero no pasa nada. Me quedó de algunas partes, pero del pecho no. También me probé esta blusita que parecía pijama, que tal vez era pijama, no estoy muy segura. Y sí me gustó, pero no me quedó tan cómoda como me gustaría. O sea, que me queda, me queda, pero necesito algo más guango para ser feliz. Pero esta blusa blanca de aquí, que tiene como esta textura y esta tela tan padre, me encantó. Esta blusa, me divertí muchísimo probándomela. Las mangas están geniales, me encantó. Y por ahí se me quedó perdida una playera de hombre más que me quería probar. Y estaba cool, fin del tema. Y esa fue la visita a Buffalo Exchange. La verdad es que me gustó mucho y lo disfruté muchísimo. Mi hermana encontró muchas cosas muy buenas. Oigan muchachones, ya llegamos al hotel a dejar todas nuestras compras. Fuimos a Buffalo Exchange y a una librería como súper famosa, súper grande. Pero no nos dejó de llover. Y creo que no nos va a dejar de llover. Cuando salimos en la mañana estaba lloviendo, lloviendo y ahorita está chispeando. Pero fuera de eso, o sea, incluso eso me encanta. Como que estoy sintiendo la vibra así como gloomy, como todo gris. Está muy cool. Ok. Después cruzamos el río y nos fuimos al otro lado de la ciudad. Para visitar House of Vintage. Esta tienda es súper icónica en Portland por sus piezas vintage. Y cuando estaba investigando como qué tiendas visitar. Básicamente en todos lados decías, visita House of Vintage. Aunque no vayas a comprar nada, no pasa nada. Solo visítala por la experiencia. Y oh por Dios, tenían razón. Creo que no les puedo terminar de explicar la magnitud de esta tienda. Es como si fuera, no sé, es como si fuera, imagínenselo como del tamaño de un supermercado tal vez. Pero como yo lo puedo explicar más o menos, es una tienda tipo galería. Ubicada como en lo que sería como una bodega enorme. Que según esto tiene más de 13 mil pies cuadrados. Y el concepto es que ahí se juntan muchos vendedores. Y cada vendedor tiene su pedacito de tienda que tiene una como sección. Y cada vendedor se especializa en algo. Tal vez en ropa de los noventas. Tal vez en ropa de los veintes. Tal vez en puros accesorios. Tal vez en pura ropa deportiva. No sé. Ahí adentro de House of Vintage hay 60 diferentes vendedores. Entonces hay 60 diferentes como cubículos o puestitos chiquitos. Se especializan en general en artículos desde los años veintes hasta los noventas. Y aquí todo lo que encuentres a partir de que entras a este lugar, todo es vintage. Por el mismo hecho de que es una tienda tan grande, tan popular, con tantos vendedores y con piezas cuidadas y curadas. Definitivamente de las tres tiendas que visité, esta tiene los precios más más altos. Una de las cosas que menos me gustó de House of Vintage es que al ser tan grande y por el concepto en sí, está muy difícil de verdaderamente explorar por tallas, explorar por lo que te va a quedar. Es muy buena para explorar como por gustos en general o por décadas o por tipos de prendas, por así decirlo. Había puestos que eran completamente de playeras gráficas vintage, ¿no? Y entonces ahí iba yo feliz de la vida. Había puestos que eran solo de home decor vintage, ¿no? Entonces está bueno en ese aspecto. Sin embargo, es mucho a la vez. Te ahogas en este lugar. Aún así y después de varias horas de estar adentro simplemente viendo cosas curiosas, entramos a los probadores. Y bueno, de nuevo yo me enfoqué en probarme cosas que igual y hasta cierto punto sí puedo comprar, sí podría comprar y sí podría integrar a mi guardarropas. Entonces lo primero que me probé es esta chaqueta militar verde y está súper, súper, súper maciza, súper cool. Me gustó muchísimo, tiene los parches y la verdad es que está muy padre. Otra cosa que tenía muchísimas ganas de probarme era una de este tipo como boomer jackets o chaquetas, de estas que son como rompevientos plasticosas. Me parece que esta sería de los años 80 más o menos por lo que vi en general, tal vez principio de los noventas. Y me encantó este estampado como brocado, como no sé, como de joyería por así decirlo. Me recordó incluso un poquito a Versace. Esta playera de manga larga de Oreo siento que era como de los noventas, de los principios de los noventas y me dio como una sensación muy, no sé, muy retro. Y luego me quise probar esta sudadera que grita Estados Unidos de América. Creo que a mí me resulta chistoso tener así como que un estampado tan patriótico en mí, una mexicanazza. Esta playera de Harley Davidson es de las pocas que encontré que estaban como a precio relativo. No saben lo caras que están las playeras de Harley Davidson, están como en, no sé, 100 dólares, cosas por el estilo. Y esta no estaba tan cara, entonces decidí probármela. También esta de un gimnasio de Hard Rock. Me gustó mucho los colores, creo que estos colores en alto contraste y en neones son muy como retro y muy de la vieja escuela. Y también me quería probar algo que no fueran solo playeras, unos vestiditos, cosas por el estilo. Este se me hizo súper noventero y bonito y luego este verde me quedó bastante grande, pero creo que lo usaría una mamá en los noventas. Me encontré esta sudadera de Ferrari que me la quería probar. Y bueno, eso fue todo lo que me probé. Me la pasé súper bien probándome estas cosas que tenían un sentimiento como tan retro y vintage. Ok, ya fuimos a House of Vintage, que era una de las que teníamos que visitar a fuerzas. Y el siguiente es Goodwill, creo, pero moremos de hambre y no hemos comido. Nos dimos cuenta que no hemos comido, son como las 4 y media o lo sé. Entonces nos pusimos a comer en un lugar que se llama Thai Pod. Y después de comer nos damos a la última tienda de ese tipo. Y después creo que vamos a ir como a Target o algo así. Y bueno, si consumes un poquito de contenido de thrifting en inglés, Goodwill es como un clásico de clásicos, es un básico. Es una tienda de segunda mano que hay básicamente en todo Estados Unidos y tiene más de 115 años de ser fundada. Tiene toda la vida. Y dentro de la escala de las tres tiendas, esta es la más económica definitivamente por muchas razones. La tienda en sí no está tan cool, parecería tal vez como una sección de ropa de Walmart, por así decirlo. Aparte, todo lo que está a la venta aquí es donado. Es decir, nadie lo fue a buscar, no hay expertos que están buscando las pesas. Simplemente son cosas que llegan por donación. Y también aquí te puedes encontrar desde joyitas vintage que son súper antiguas, hasta ropa que alguien compró ayer y no le quedó bien y simplemente la donó. Entonces te puedes encontrar cosas muy nuevas y muy viejas. Sin embargo, en este Goodwill al que fui, yo siento que todo era más o menos nuevo. No creo que, tal vez se había escondida una que otra joyita, pero en realidad toda era ropa reciente de estos últimos años, pero que la gente ha donado por una u otra razón. Entonces, si estás buscando ropa actual, ropa de estos últimos años, con un leve uso y muy barata, creo que Goodwill es un muy buen lugar. Algo que me gustó muchísimo de Goodwill y que facilitó mucho la experiencia de compra es que está muy bien organizado. Tiene secciones, tiene tipos de piezas y de adentro de esos racks también tiene tallas en general. Entonces puedes encontrar tallas desde la XS, XXS hasta la L y XL. Y una cosa que me encantó ver es que tienen sección plus size. Tienen un rack exclusivo de plus size, lo cual se me hace súper chido y no lo había visto en ninguna de las otras tiendas. Y a la hora de probar mi ropa, definitivamente tuve esta sensación de estarme probando ropa que pude comprar tal vez en algún otro centro comercial. La pude haber comprado nueva. Lo primero que me probé es una playera gráfica que como que siento que es un souvenir de Nueva York. Que dice que sobrevivió un viaje en taxi en Nueva York. Lo cual se me hizo muy chistoso, la verdad es que me dio mucha risa y me la quería probar. Me quedó bien y la segunda blusa, esta blusa negra con un leve cuello de tortuga. Es de terciopelo negro, está intacta, está nuevecita, está genial y me encantó. Esta falda de brillitos negra larga que tenía como bordado se me hizo súper bonita. Y definitivamente me sentí triste cuando no me quedó. Me quedó un poco más larga y un poco más grande de lo que me gustaría, pero estaba genial. Y este vestido de Ralph Lauren estaba hermosísimo. La tela estaba súper bonita. Este azul moradoso estaba súper genial, pero siento que me quedó más chico de lo que me debería de quedar. Antes de mostrarles lo que compré en las tiendas, porque sí compré varias cosas, les quiero decir que tengo un video entero sobre el viaje a Portland en donde les muestro como más cosas, qué hicimos en general, cómo me sentí en Portland, lo que significó para mí y toda la experiencia. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. O pueden checar mi canal, es el video que subí antes de este. Así es que ahora sí, esto es lo que compré yendo a Thrift Stores en Portland. ¿Qué pasó? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Eh? ¿Cómo andamos? Ok, estoy en Guadalajara y les traigo por fin el haul de lo que compré en Portland en las tiendas vintage y de segunda mano. Ok, y vamos a empezar con Buffalo Exchange. Yo hablé de lo mucho que me gustaron sus accesorios. Y cuando vi esta bolsa, la quería comprar, pero como que no me decidía y no me decidía y no me decidía hasta que dije, ¿sabes qué? No puedo dejar de pensar en ella, la voy a comprar. Este me costó $26.50 y son de los accesorios de Buffalo Exchange que son nuevos, no son usados, entonces está nueva. La razón por la que compré esta bolsa es porque me recuerda muchísimo a mi abuela. Mi abuela tenía una bolsa muy, muy, muy parecida con la que iba los domingos a misa. Era como su bolsa dominguera, su bolsa popis, su bolsa coqueta, su bolsa fashion, para que todos en la comunidad de Polanco la vieran. Y me acuerdo perfecto de una bolsa muy por el estilo que usaba ella. Y la recuerdo con mucho cariño y nostalgia, entonces por eso la compré, aunque no es precisamente vintage ni usada. Me recuerda a mi abuela. Extraño a mi abuela. Ok, ahora sí, ropa de Buffalo Exchange. Lo primero que me compré es esta playera de un concierto que tuvo Elton John y Billy Joel juntos. Aparte de que me gusta toda la vibra esta de los colores neones y el alto contraste y que la playera está como negra y usada, etc. Es realmente una playera verdaderamente de un tour que tuvieron juntos en el 2010. Y si buscas aquí en sus lugares de tour, tuvieron una fecha en Portland. El concierto fue el 10 de febrero en Portland, Oregon Rose Garden Arena. Y como que el hecho de que tenga la fecha de Portland en esta es tour y que lo más probable es que neta alguien sí la haya comprado en el concierto. No sé, como que me da mucho... Aparte de estos dos, Elton John y Billy Joel me recuerdan mucho a mi papá porque él escucha mucho esa música. Y esta me costó 13 dólares y sí es usada, pero no es vintage. Me divertí tanto probándome esta blusa y me sentí como tan fabulosa que la tenía que comprar. Esta costó 17 dólares. Es de la marca Leith y es una 2XL. Y la verdad es que simplemente me sentía fabulosa. Creo que la voy a poder integrar súper bien a mi guardarropas y me encanta la magnitud de las mangas. Ok, vamos a pasar a House of Vintage. Y recuerden que esta definitivamente es lo más caro. House of Vintage es lo más caro. Pero también solo vende únicamente cosas vintage. Entonces todo lo que les voy a mostrar tiene más de 20 años de edad. Creo que depende a quién le preguntes qué es vintage. Pero el consenso es que creo que es más de 20 años de edad. Entonces todo es vintage. No tengo los precios y no me dieron ticket, entonces se las voy a deber. Pero bueno, está esta de Harley Davidson Motorcycle. Y me gusta que tiene los dos estampados en frente y atrás. Es en gris, está muy usada. Es genuinamente, o sea, es verdaderamente de la Harley Davidson. Y no sé qué talla sea, pero me queda bien. Creo que el color y el estampado está perfecto para integrarlo en mi vida cotidiana, en mis looks de diario. Y es de las pocas que encontré que no costaban como 100 dólares. No pagué más de 30 dólares por esta playera. Que yo sé que puede sonar mucho, pero son súper cotizadas las playeras de la Harley Davidson Vintage. Súper cotizadas. Otra cosa que compré que ni siquiera me probé. Simplemente la compré. Y esta sí está la más barata, creo que pagué como 12 dólares por ella o algo así. Es esta playera de un koala. No es un koala, es un panda. Es esta playera de un panda fiestero que dice Party Animal. Y tiene un vaso rojo de los que se usan en las borracheras. Y luego si te fijas en los lentes oscuros de la playera, puedes ver como que otros animales. Y como que están sentados en un bar fiesteando. Es de tie-dye gris y es una playera muy muy grande. Es en una 2XL. Y no sé qué decir al respecto muchachos. Yo creo que esta es como de los noventas. Fin del comunicado. Y lo último que me compré en House of Vintage fue en uno como de los vendedores o de los como secciones que eran de antigüedades de casa, como antigüedades del hogar. Y me acuerdo que esta me va a haber costado como 4 dólares. Y es una botella como si fuera de refresco o de Coca-Cola o algo así. Súper vieja y antigua. Ahí definitivamente sí tenían muchas antigüedades como tal. Está extremadamente sucia. Está asquerosa. Se ve como tierra o no sé qué se ve ahí abajo. Algo tenía esta botella que me gustó mucho y la compré. Porque soy una mujer fuerte e independiente que compra botellas antiguas. Y por último, Goodwill. En Goodwill solo me compré una cosa y literalmente porque no podía dejar pasar la ocasión. Porque me encanta. De hecho es una playera muy parecida a esta que traigo ahorita que uso un buen. Esta es de H&M y es de playera normal. Pero me compré esta de aquí que es de terciopelo. Y básicamente el corte es el mismo. Y creo que es excelente como para una noche de bar, una primera cita, una salida de bar con tus amigas, unos jeans, unas botitas. Boom, boom, pao, ya está tu look. En una 1XL. Esto estaba en $4.99. Y la marca, si le sirve de algo, es Merona. Y sinceramente no la podía dejar pasar. Me gustó muchísimo cuando me la probé y súper cool. Definitivamente ya he comprado bastantes cosas vintage y muchísimas cosas de segunda mano aquí en México. Sobre todo en el Tianguis del Sol y en algunas tiendas de segunda mano que hay en Guadalajara y vintage definitivamente. Pero nunca lo había traído como que a mi canal. Y ya tenía planeado hacer como videos de ropa vintage y usada en mi canal en México. Pero una cosa llevó a la otra y de repente estaba en Portland y dije, órale va. Sí quiero hacer uno definitivamente en Guadalajara y también uno en Ciudad de México. Y por qué no empezar a viajar a otros lugares de México para checar sus tianguis, sus tiendas de segunda mano, sus tiendas de ropa vintage. Entonces este no es el final ni es el único video. Es solo el principio. Habiendo dicho eso, muchas gracias por acompañarme en este gordita busca ropa vintage en Portland. En verdad espero que les haya gustado la experiencia. Tanto como me gustó a mi grabárselos y armarles el video y platicarles todo. Este video que está apareciendo aquí arribita es el último que sube mi canal. Y abajo de él hay una recomendación especial para ti de un video que sé que te va a gustar para que lo vayas a checar. Recuerda que estoy en todas mis redes sociales como Xcamar. Lo voy a poder encontrar, lo voy a poder seguir, te puedes comunicar conmigo personalmente. Pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Chao.